Por otro lado, detecta el diputado Marlon Ramírez Marín a servidores públicos de Cedesol, cobrando nómina y también apoyos gubernamentales. Vamos a ver cómo se lo dijo en la comparecencia. Nosotros revisamos con atención el padrón único de sujetos de derecho y administración de información territorial, quiénes son las personas que reciben dinero en efectivo, y hemos encontrado algunas dudas que ojalá usted nos pudiera aclarar. De acuerdo al padrón, nosotros identificamos a 27 servidores públicos estatales, un jefe de departamento y 26 analistas de su dependencia, que perciben, presuntamente de acuerdo a los portales de transparencia, cobran un salario como servidores públicos y como beneficiarios del programa social que ellos mismos operan, que está denominado Estrategia Sembremos Bienestar Común. Bueno, pues ahí a Guillermo Fernández, secretario de la Cedesol en el Estado de Veracruz, le pasó como al marido engañado. Ahí se fue a enterar de lo que estaba cobrando, por lo menos la senadora de Morena, Gloria Sánchez, que estaría dada de alta como jefe del Departamento de Registro Estatal de Información Regional, y también beneficiaria de los programas estatales y federales, o sea que cobra como senadora, cobra como operativa del gobierno estatal, cobra programa del bienestar estatal y programa del bienestar federal, o sea que le va bien a esta senadora. Bueno, pues cada vez verificamos más que este gobierno, pues sí, sí, es de cambio. Gracias. Gracias.